Hola, soy Marcelo, socio y creador de Dagan. Marcelo es cineasta, sin embargo, siempre le interesó el rubro gastronómico. Esto por la puesta en escena de los platos y la ambientación. Fue así como fusionó intereses familiares en su local. Él es judío, pero es casada con una mujer de familia árabe. Fue en esa cultura y comida que encontró el negocio de su vida. ¿Querés saber cómo lo hizo? Siempre nuestras comidas o cuando íbamos a casas de los familiares eran todas estas recetas que vemos hoy en día en el restaurante. Y eso siempre nos unió mucho. Y la verdad que el proyecto fue muy entretenido porque teníamos todos los cocineros en la casa de mi suegra preparando las distintas preparaciones que hoy en día tenemos en el restaurante. Abrir Dagan fue todo un desafío. Tiene un socio, su hermano. Dice que se complementan a la perfección. Marcelo ve el lado creativo y la experiencia para el consumidor. Mientras que Daniel se encarga de todo lo administrativo. Trabajar con familia siempre es dificultoso. Pero finalmente yo creo que nadie te conoce como tu familia y logran sacar de ti lo mejor. Yo con mi hermano tengo una relación íntima. Y es que el mejor pago para estos socios es que los platos lleguen vacíos a la cocina. Y es por eso que se preocupan de cada detalle. La gastronomía en verdad para mí representa mucho lo que Dios siempre quise hacer. La puesta en escena, la producción, el servicio. Y finalmente el restaurante para mí es como una gran película en donde la persona que viene está dos horas y tiene que vivir una experiencia increíble. Y es finalmente algo similar a lo que pasa en el cine. Una persona ve, ve una película y si sale contenta es que hicimos un buen trabajo. Lanzar la carta gastronómica requirió de toda su creatividad. También de las tradiciones. Marcelo y su equipo tuvieron clases con su suegra para aprender las recetas y lograr los platos perfectos. Entonces ella nos invitaron a cocinar allá. Nos enseñaron hartas cositas. Y fue bastante interesante porque había cosas que nosotros no manejábamos tanto como de técnica. En realidad para ellos son súper caseras y nosotros simplemente las logramos profesionalizar para poder incorporarlas acá en el restaurante. Con toda la gente que estaba en la cocina nos fuimos a meter para allá. Hicimos un internado, no sé, una semana. Cocinando, probando, invitando a familia a probar. Ubicado en pleno Bitacura, Marcelo espera seguir creciendo y poder llevar a Dagán a otras partes de Chile.